Bienvenidos un día más a mi canal, en el día de hoy vais a recibir el vídeo un poquitico más tarde de lo que viene siendo habitual en mi Pero no pasa nada, diréis, pero si arriba sigue poniendo Wither, si Dado que esto fue prácticamente destruido, tuve que retroceder en el mapa, volverlo a poner Y bueno, me las vi canutas para recuperar todo, pero la cosa es que lo he recuperado Ahora, lo que he hecho ha sido coger piedra delfín, invocar el Wither en una cápsula, ¿no? Para tener más posibilidades de éxito Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir y lo vamos a matar, pues eso sí, con todo lo que teníamos Lo que he cogido el creativo, obviamente ha sido esto, las cuatro arenas Y también he cogido las cabezas de Wither estas porque me gustaban, digo, va, ya que estoy, pues las pongo ahí Total, lo mismo da, porque no las voy a volver a utilizar, ¿no? Pues ya es puro adorno, vale Esto ya sí que lo he cogido, luego subimos al champiñón y veis de dónde lo he cogido, si queréis Vale, ¿dónde estaba el Wither? ¿Dónde lo he invocado? Ahora se me ha olvidado, chavales, porque es que no sabéis cómo me las he visto para recuperar el mapa Porque es que he sido demasiado... Estaba en la canaletilla esa, pero no me acuerdo dónde estaba la canaletilla Ah, vale, vale, creo que está ahí Se me está haciendo de noche, es probable, ¿verdad? Igual sería interesante dormir Porque enfrentarnos a todos los enemigos ahora va a ser un desafío total Ay, que joder, nos vamos a pelo, que sea lo que Dios quiera Mirad, mirad, lo oís, ¿no? Lo oís A ver cómo llegamos hasta aquí Vamos a ver, venga No sé ni si llevo comida No sé lo que llevo, la verdad Vale, vale Vamos a ver, construimos hasta aquí Luego vemos... Uf, uf, uy Vale, yo creo que la piedra del fin no la puede romper Vale, efectivamente no Vamos a luchar contra él En las condiciones que tienen que lucharse Vale, venga Nos tiramos Y nos metemos por aquí Que me da... Fijaros, aquí la he colocado mal Y como no la puedo quitar Porque no la he colocado en modo creativo La he colocado... Madre mía, madre mía Cómo está zumbando Vale, vamos a mirar las pociones que llevamos Llevamos veneno Que esta es para lanzársela a él Llevamos curación instantánea Durante... Nada, durante nada Pero la dejamos por aquí Regeneración Esta la vamos a tomar Eh... Fuerza también la vamos a tomar No, fuerza otra no La tenía que dejar en casa También la vamos a tomar Y daño instantáneo Se la vamos a tirar Vale, vamos a ver Vamos a ver Le tiramos Uf, vale, vale Esta tirada Nos comemos Regeneración Nos bebemos Esta Y nos tomamos Velocidad Además de esto Le vamos a tirar Esto Vale Uf, Dios Que pepino que me ha pegado Le metemos Le metemos Le metemos Vale, vale Vale, vale Salimos, salimos Salimos Comemos manzana Comemos manzana dorada Vale, vale, venga Seguimos recuperando Estamos recuperando Vale, vale, vale Curación instantánea Venga 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 Vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Nuestro, nuestro Vamos Vamos, vamos Vale, vale Vale, vale Esto ha sido el tema Aquí a pociones Pura y duras Vale, ahora tenemos esto Y con esto Si no me equivoco Y no recuerdo mal Que esa va a ser otra Tenía que hacer El A ver Como se decía Ay Se me ha olvidado el nombre El beacon El beacon Perdón No recuerdo bien Como se hacía Uf No recuerdo Vamos, ni bien ni mal Es que no lo recuerdo Sé que necesitaba Arena Y eso va a ser un problema Porque no tengo Vale, aquí Vale, me falta criar cervos Menos mal Que no se me han muerto Acabo de caer En que mira Como me dejó el cochinillo Este Vale Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Bien Dejamos esto Por aquí Vale Perfecto Solo quiero llegar a casa Y dejar la estrella En su sitio Vamos a ver Vamos a ver Vale, estoy en casa Ahora ya que pase lo que quiera Si quieren matar Que me maten Oigo Estaba quemándome Muy bien Vale Venga Ya está, ¿no? Perfecto Dejamos la estrella Fugaz Aquí Vale, tenemos Necesitamos Eh, eh ¿Qué necesitamos? Va, aún me queda esta fuerza aquí Pues necesitamos Obsidiana Obsidiana Que no tenemos Que púa No tenemos Nada de obsidiana O sea Nos tenemos que gastar Estos tres En un pico A ver Madera tengo O palos o algo Vamos a ver Ojo, macho Si es que tengo Una cantidad de bazofia aquí Vale, no tenemos Pero bueno Quitamos un par de aquí Tampoco es que me Que me apene Y pongo dos de De tierra Que tampoco pasa nada Total La serie está Puf Poco menos que al finalizar O sea Faltan dos tonterías Pero ¿Por qué no me ha dado Ese trozo de madera? Venga Cogemos este de aquí Y arreglado Ahora sí Con esto podemos hacer palos Con esto Estoy oyendo Un esqueleto En realidad Vale Un pico Y dormimos Dormimos Y pensamos Donde ir a por obsidiana No recuerdo Donde había un montón Si es que fijaros Que yo tendría Que tener obsidiana Voy a mirar otra vez Porque en el capítulo anterior Ya me pasó Me lo dijeron Los suscriptores Que tenía un fajo De hilos O algo así A ver Lana negra No Pues no sé Donde Ah pues sí Que tenía hilos ¿Veis? ¿Veis? Error Pero bueno No pasa nada Obsidiana Obsidiana tenemos que conseguir ¿Donde es el mejor sitio? Pues creo Ah pues Espérate Ya tengo donde Soy tonto Me acabo de dar cuenta ¿De dónde lo voy? Cuidado que no quiero morir Vale ¿De dónde lo voy a conseguir? ¿Mejor? Que de aquí Total Ya no me hace falta Pues lo destrozo Y a mí me hace falta Tres Tres Aparte me harán falta Cristales Por lo cual Necesitaremos Arenisca Que no sé De dónde vamos a Ahora damos una vuelta Y vemos de dónde Lo conseguimos De aquí me van a hacer Falta tres Y luego me harán falta Eh Cuatro Cinco Seis cristales Si no me No Cinco cristales Si no me fallan las cuentas Que veremos De dónde Los sacamos Porque necesitamos Arenisca Si o si Miraremos a ver Si tenemos en casa Y la quemamos Lo desconozco Si la tenemos Vale Así tendríamos Tres Efectivamente Con esto Deberíamos de tener Diréis pitito Pero por qué ¿Por qué lo destrozas Así? Me va como una manzana De oro Porque es que veo yo Que empillo Vale Ah pues yo tengo aquí Manzana de oro Vale Tengo lava Eh Pero no Arena Ostia Espérate Es esta Si es esta Madre mía Ha triunfado He oído caer un Un zombie Venga No pasa nada Vale He triunfado Si es esta He triunfado Chavales O sea Y me faltará Craftear beacon Que lo tendremos ahora Montar a caballo Un minuto Que no sé Donde vamos a conseguir Un caballo Sacar un muñeco de nieve Y invocar al wither Está hecho Está hecho Ay una pokeball Es verdad Falta una pokeball Tío Porque si pongo la cabeza No No vale A ver Vamos a probar la tontería Ostia Que ha contado No 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 Hombre Realmente esto no vale Esta La tenemos que buscar Tenemos que ver Donde está Y Y buscarla Porque Madre mía Pero como puede ser Que funcione la cabeza Entonces esto será Una textura de cabeza Que le habrán cambiado Algo No sé Yo no sé Cómo funciona esto Ya que estoy Pues Quito esta Y la pongo bien Vale Ay Madre mía Pues hemos acabado Un reto Con una cabeza Esto no Eso no me mola Vale Vamos a ver Se dice En teoría Con esto Esta obsidiana Y la estrella Creo que Creo que recuerdo Que se hacía así Vamos Es que no me acuerdo bien La estrella delfín Esa delfín Sí Vale Y beacon Vale Reto Vamos Lo plantamos aquí Alegría para el cuerpo ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Nos falta Uf El cerdo Los cerdos Criarlos Crear muñeco de nieve Dos Montar a caballo Tres Nos faltan Pero aquí Pone quince A ver Tal Uno Dos Tres Ah Conseguir el huevo de dragón Es verdad Es verdad Es verdad Vale 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 Ya decía Yo digo Algo más falta Bueno Pues en el próximo capítulo Mataremos al dragón De momento Nos vamos a ir a criar cerdos Eh Zanahorias Nos hacen falta Saco zanahorias Que no subiremos arriba Que arriba tengo seguro Vale Tenemos aquí también Me está poniendo de un negro El bicho ese Perdona Que me pongo nervioso de aquí ¿Por qué no me deja abrir la puerta? Ah Que está el bicho dentro Vale, vale Venga Vámonos al cerdito Que por ahí había para criar A ver Vamos a ver El cerdo donde está Vale Ahí lo tenemos Venga Perfecto Vamos a ver Si no caemos En ningún sitio Mira Si me llego a tirar Ya la lío de primeras Vale Vale, vale Estamos ahora mismo En lugar seguro Criamos cerdito Vale Con ese Y el que salga Futuramente de aquí Sé que había cerdos Por algún sitio más Pero es que no recuerdo Dónde De momento Nos tenemos que conformar Con esto Vamos a buscar Porque A ver Otro reto Era el caballo Pero claro ¿De dónde supone Que hay aquí caballos? Porque a ver Yo no veo Ninguna estructura Donde diga Ah, pues aquí puede haber un caballo Porque es que no lo hay O sea Estoy flipando Pero no lo hay Seguramente Me haya dejado Algunas sin ver Es que no creo No creo Francamente No lo creo Mira Nos vamos a ir a poner los ojos Ahora que es de día Nos los colocamos ya Si los dejamos Mira Si los dejamos colocados Hoy Me pego la triunfada Del siglo Vale ¿Cómo? Pillo los ojos Y nos vamos Creo que tengo Ahora me hago dudar Tenía Tenía ojos Para parar un carro Once Hostia Me faltará uno Tío No puede ser Que por uno No me llegue Bueno Vamos con once Pero como no voy Me va a faltar uno De verdad Una enderpearl Tío Si tuviera una enderpearl Lo arreglábamos Echando leche Vale Pues para el próximo capítulo Tenemos que conseguir Si o si Si, si Tenemos que conseguir Otro ojo Madre mía Esto ya es más complicado Bueno En realidad Podemos ir Buscar obsidiana Ir al nether Matar en un momento uno Pero eso Decídmelo si queréis Lo hago fuera de cámaras Para que no os resulte Demasiado pesado ¿No? Porque A ver Pues tampoco es agradable Tener que estar aquí Venga A ver si lo consigo No lo consigo Pues lo consigo Fuera de cámaras Lo que me cueste Lo que me cueste Y arreglado Vamos a ver Eh Vale Se va por aquí Si no me equivoco Vale Pues por aquí Me equivocaba Se va por aquí Vamos a ver Por aquí Perfecto Uy Madre mía Si no llega a ver A ver A ver Subo por aquí Bien Madre mía Si caigo y muero O sea Ya sería demasiado Porque ahora Entonces sí que tendría Que conseguir Sí o sí Fijaros Vamos a mirar A ver No esté la pokeball Por aquí Ya que Me falta una pokeball Y obviamente No voy a dar esa Por buena Porque tiene que ser Una pokeball Totalmente Legal conseguida No sé dónde puede estar Había uno Dos Pero había tres frascos ¿No? Ah el tercero es ese Pero tampoco tiene la pokeball Vale Vamos a ver si podemos subir Ay dios Que complicado Pues subo así Vale Y Vale Vamos a mirar un momento Por curiosidad Yo creo que no se ve Hostia Ese cofre no lo he mirado Mira que si está la pokeball Ahí chavales Hubiera sido Muy triunfal Ese cofre no lo hemos mirado Tendríamos que mirarlo Ahora Si nos llegan los bloques A la bajada lo miramos Vale Miré allí para poner los ojos Pero no era Oh no Me caigo Madre mía No era posible Vale Dado que Estaba roto Entonces Tengo que venir aquí A ver si no Me matan Que esa va a ser otra Y pierdo Todos los ojos Que sería increíblemente Apoteósico Y bueno De momento Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a rezar De que no nos mate nada Ni nadie Lo cual puede ser Muy fácil A ver Cogemos esto Vamos a ver Te estoy cagado Ahora mismo A ver araña Uf Uf Aún hay bichos Pero bueno Creo que esto No va a tener Una dificultad grande Para limpiarlo Vale Tranquilos 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 Estamos bien Vamos bien Vale 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 Nada No ha sido demasiado difícil Este creeper Hay que quitarlo Hay que quitarlo Del medio Tranquilo Vale Bien 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 Vamos a ver Los ojos Podría haber Aunque fuese uno Pero es que no hay ni uno Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Me faltará uno Tío Por uno no abrimos el portal De verdad os lo digo Que esto es demasiado Pero bueno Para el próximo episodio Lo vais a tener La verdad es que Bueno Está bien Que hayamos podido Llegar a este extremo A este extremo Aún me queda aquí Una poción Vamos a ver A explorar un poco la isla Porque La otra vez Me recuerdo Que vinimos Con mucha prisa Vamos No es que viniésemos Con mucha prisa Es que nos estaban Atacando a saco Y seguro Que nos dejamos Algo por mirar Estoy casi seguro De que no puede quedar Toda la isla aquí Es que me da miedo Bajar por aquí Quiero mirar Todos los rincones Por las santas Pokeball Porque yo quiero Mi pokeball O sea Esa no me vale Porque eso no es una pokeball Es una cabeza ¿Vale? Vamos a ver Por aquí Madre mía Ya verás tú Donde voy Dí que ahora me da más igual Porque he dejado En su sitio A ver Estoy haciendo un poco El tonto también Porque puedo hacer un agujero Si lo que quiero mirar Es por abajo A ver si hay una cueva O algo O sea No tampoco Mira, mira, mira Vale Nada Alrededor Parece que no hay nada En realidad Vamos a hacer un pequeño agujero Una abertura Una cavidad Aquí Y vamos a ver Si hubiese algo Vamos a llegar Hasta donde nos permita Tampoco vamos a hacer aquí Un agujero tremendo Que no queremos irnos Al vacío Por ahí no se ve nada Vale Se está haciendo de noche Esto es peligroso ya Cuidadín Cuidadín Vamos a ver Si nos conseguimos ir Creo que estaba por allí La escapada Madre mía Madre mía Cuidado, cuidado, cuidado Que no se donde está Vale, está ahí Está ahí Vale Nos vamos Nos piramos Vale Bien, bien, bien Vale Hemos colocado Lo que era necesario Nos vamos a ir a dormir Porque llevamos Todavía nos falta Un poco de episodio Ah, no, que cojones Nos vamos a ir a dormir Nos vamos a construir Vale Esto puede ser nuestra muerte Rotunda y absoluta O sea, si sois conscientes De ello Vale Bien Pitito Eres el mejor Eres un crack Venga, rompemos Ponemos esto por aquí Madre mía Madre mía ¿Sabéis lo que es esto, no? Madre mía Esto es casualidad Y lo demás son tonterías A mí no me jodan Vale Y ahora viene lo divertido ¿Cómo llegamos? A ver Y yo Vale, vale Vale Otra cosa divertida es El salir de aquí Que tiene que ser Por huevos De esta manera Vale Venga Madre mía Estoy sufriendo Pero que no os lo imagináis Porque llevo ahora mismo La perla En la mano En la mano Quiero llegar a mi casa sano Y salvo Hacer el Lo que es el perlón Y ya Pues acabar el capítulo de hoy Para el próximo día Pues Madre mía Madre mía Esto es peligroso ya Vale Lo hemos matado Bien, 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 bien Estamos bien Ahora mismo No sé Vale, vale He venido por aquí Seguro ¿Las manzanas las he tirado? No las he tirado Me las voy a poner aquí Por si Por si acaso No sabemos lo que puede pasar Pero madre mía No he podido tener más suerte Con encontrar la perla O sea Lo he hecho dentro de cámaras Sin esperarlo Uy, uy Madre mía Casi me caigo ahí Creo que hay agujero No sé Porque no veo bien Vale Vamos a dormir Si nos deja Vale, vale, vale Nos deja Vamos a ver si tenemos Polvo Si tuviéramos polvo Ya sería Vamos Para flipar ya Creo que sí que teníamos De hecho Porque Esto me sobró bastante Mira Polvito de Blaze Está aquí Madre mía Que lo tenemos Así Y esto se hace así Esto se hace así Y ya tenemos otro ojo Lo vamos a guardar aquí Con lo que pueda sucederme Porque ya sabéis Que soy bastante torpe Y que leche Vamos a encantar La espada A ver que sale por aquí Le metemos la espada Y si meto la pila azul Y ya he triunfado Como la ojo En realidad, eh Vamos a ver Y a ver que tenemos Para el próximo día Para matar al dragón Nos hará falta arco Que no va a haber problema Y rompibilidad Y rompibilidad Nah Nah, no Vamos a ver el arco A encantar un arco Mira Un, dos, tres Vale Nos faltan palos En realidad No quiero romper Más la casa Así que Lo que vamos a hacer Va a ser cortar El capítulo de hoy Vamos a ver Queda Los seis cerdos Montar a caballo Y bueno Realmente queda eso Y eso Vale Yo creo que esto Para el próximo episodio Es que lo del muñeco de nieve Le di a las bolas Y no me saliera Entonces bueno Vamos a acabar el capítulo En el día de hoy Espero que os haya gustado La verdad que ha quedado Súper, súper chulo Y bueno Pues espero que compartáis Con vuestros amigos Que tenga tantas visitas Como suele tener Y un gran abrazo Adiós